Hola, queridos leoncitos de la leoncita. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es su lado? Bueno, aquí estamos. Escena número 2. Acción. Acción. Bueno, ¿me veo bien? Estoy mucho para allá. Así está bien. Bueno, pues aquí estamos. Saludos, leoncitos, leoncitas de la leoncita. Así, eso va a ser mi lema, creo, ¿no? Leoncitos de la leoncita. Pues... Tampoco abuse, pues. Hola, mis leoncitos. Hola, leoncitos y leoncitas. Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hacer el tag de los novios. ¿Cómo se llama? ¿El tag? ¿El tag? Algo así. Tag. Ok, el tag de los novios. Bueno. Como ya saben, vamos a decir toda la información de cómo somos y el que sea más... Pelado, pelado. Uy, ¿qué está pasando aquí? Creo que no conviene. Se nos fue la iluminación del estudio. ¿Qué estudio que tenemos? Bueno, no, aquí estamos. Aquí está, muchachos. Aquí le quedamos un video y saquemos todos los trapos chucos. Su padre le digo, no conviene. Todos los trapos chucos quiere que saquemos y pues ahí sale perdiendo ella porque ella es la que... Es que sí. Es bastante turbia la bicha. Venga pa' acá pues. Vamos a ver. ¿Cómo estábos? Bueno. ¿Cómo estábos? Vamos a empezar yo. ¿Quién de los dos es más regañón? No sé quién, no sé yo. No sé. ¿Pero por qué yo? Uf, sí, ya era muy triste. Esta niña tiene un calendario para regañarme. Las nueve de la mañana lo regaño, las once de la mañana lo regaño, las diez de la tarde... No, sí, ya era de cierta. Espera, no estoy. Bueno, es su turno. Pero sí, que quede claro, esta niña regañona. Ya, ok. Ñona. Ah, voy. ¿Quién es, perece, 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 quién es, quién es el más organizado en sus horarios? Organizado. Dígame, pues, ¿cómo sería él? Organizado. En los horarios, pues, como, o sea, él planifica todo su horario y a tal hora es, a tal hora es. Yo llevo una agenda, sí, yo. Yo, 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 yo. Y, o sea, vamos a salir a las, digamos, vamos a salir a las cinco en punto, por decir así. Ahí está las cinco en punto. ¿Quién es muy indeciso a la hora de comer? ¿Cómo de comer? Sí, que ¿qué vamos a comer? Yo le pregunto, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo así? A ver, a ver, a ver. A ver, explíquese cómo así. ¿Quién es indecisa a la hora de comer? Porque nunca sabe qué es lo que quiere comer. Pero bueno, ahí creo que generalizamos a las chicas porque la mayoría no... Ok, ¿quién come más? Ah, eso sí. Miren, miren la gordura que tengo, miren. Ay, ay. Me guste hoy, hoy. Bueno, como eso se trata de pareja, pues, ¿quién es más celoso o celosa? A ver, a ver, dime un ejemplo. Yo no soy celoso. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, para un ejemplo. El otro día, en la escuela, salimos la manadita. del grupo y como de mujer a veces somos cuatro mujeres y a veces las tres mujeres toma la clase en línea y a veces voy solo yo o a veces llega otra muchacha así como que se van poniendo y ya va pero en fin la que siempre va a clases presencial soy yo y vamos bajando el grupo entonces hay más hombres que mujeres y me dicen ¿quién es Juliano de tal? ¿quién es ese? ya ve como los salen y los están sentando ya voy viendo que van saliendo casi el otro tiempo tanto niñas quería un ejemplo ya lo dije no bueno pero la base es usted porque también le puedo dar un ejemplo una vez la condenadita esta estábamos comprando ella andaba comprándose un tipo de base para su carita ¿verdad? entonces pues yo fui el que llegué hasta la cajera y pagué y le di mi tarjeta entonces pagamos pagamos y la muchacha que me atendió me dice tenga un buen ¿tenga un buen qué me dijo? ajadere me llamó por mi nombre gracias no sé qué me dijo Oscar y me dijo Oscar así bien amable ¿verdad? y ella ahí me sembraba después cuando terminamos no volvemos a venir a esta tienda porque mire como lo de coqueta y que no sé qué hasta Oscar así haciéndole diablo digo yo pero oye ¿cómo es posible? así que yo creo que ustedes van a votar que quién es más celoso ella o yo pero eso fue hace tiempo cuando comenzamos y los hijos fue hace tiempo uy no pensé porque ella sabió el nombre de la tarjeta de él y le dijo así que le gustaba decir de un buen día Gaby suyo que sé ajá no queso el nombre de ella yo no quería acordarte de eso jajajaja 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 bueno el turno de quién era? soy yo soy yo ok jajajajaja ¿quién cocina más? ¿quién cocina más? jajajajaja ¿quién cocina más? jajajajaja no pues ahí jajajajaja ¿quién cocina más? ¿usted cocina más? ¿usted cocina más? no sé por eso no cocina mucho ¿quién es más desordenado? jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajaja bueno si soy desordenado ¿quién es más ordenada? jajajajaja jajajajajaja ¿se le ocurre algo más? ¿quién es más enojado? jajajajajajajaja jajajajajajaja sí a veces ¿cómo así? jajajajajajaja a veces sí no si no alguien se enoja síW me asusto bien enojona que eso no hombre no se habrá sabido males como va la señora o la suegra pero ESeeiken esta niña es brava esta niña es brava esperas a que sí me quebró la cabeza de verdad Bueno, el caso es que yo voy ganando, ¿verdad? Siguiente Bueno, ¿quién es más coqueto, coqueta? ¡Chocía, coqueta! ¡No me llamo una coqueta, coqueta, coqueta! ¡Ve! Usted es muy coqueta Y por eso yo la regaño Y no es que sea celosa ¡Me regañes! Y no es que sea celosa ¿Pero por qué? Sino que porque esta niña es muy coqueta ¿Pero por qué me regañas? Ay, porque vaya a pasar ahí un hombre y ya empieza ¿Qué? ¡Excusa! ¡Ay! ¡Good morning! Hasta inglés está poniendo porque quiere decir ¡No me llamo este! Quiere decir good morning, ¿sí? ¡No! ¡Ay, si no! Me niega que es coqueta, entonces No, sí, tal vez es malicia ¡Pero soy mujer! ¡Chaco! ¡Una mujer como! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Next, next, next! ¡Next! ¿Quién tiene más cremas? Más como champú en el baño A cosas así Como cremitas para piel hidrativa ¿O cómo sería? ¿Quién se cuida más la piel? ¿Yo? Sí, tiene cremas de esas humectantes Mascarillas Sí Sí, porque yo sufro de piel seca ¿Y qué tiene más o eso? Se cuida más la piel Que aún no la más Madre mía Si usted tiene clóset completo Con... ¿Ah, yo con clóset Tiene espacio, tengo? Con polvitos Y de todo tipo De... 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 ¿Por qué tengo...? ¿Por qué tengo...? ¿Por eso usted? Sí, eso sí Ok, pues Ok ¿Quién es más mayor? Yo Yo no les diga por cuánto Tomen sus apuestas ¿Quién actúa como niña de colegio? ¿Quién es niña de colegio? Niña de colegio Yo Colegiala Colegiala Una niña Como una niña Se comporta ¿Toma de colegio? Sí O sea, hello Naco Ubícate Sí, así Se comporta Sí, así Pues ahí Ustedes verán Que es Un trabajo Un trabajo Bastante fuerte Trabajar con aquí Con una niña De ser su novio Y todo ¿Es un trabajo fuerte? No No Pero yo soy fuerte Leoncitos y leoncitas Es porque lo hago Al final de este video ¿Y por qué? Porque es un trabajo muy difícil Ay Sí, cómo no ¿Quién es más resentido? Ajá ¿Le doy su hermanazo? Bueno, chicos Hemos llegado al final de este video Y si quieren Segunda parte Comenten ahí Nada más Un poquito de humor Y pues Es la verdad Lo que dije Las historias son Muy ciertas Así que Pártense bien Que nada les cuesta Los quiero mucho Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Activen la campanita De notificaciones Para que les avise Cuando subamos Un nuevo video Sí, sí, sí Pues aquí vamos a seguir Debatiéndonos Porque ahorita ya empezamos Un debate Que veamos Medio amargo El sabor aquí Vamos a discutir Pero esto va a ser Fuera de cámaras Porque no queremos Quizás testigos Ahí del crimen Que vamos a cometer Aquí Y si ya no lo ve Usted Escúcheme bien Porque usted Ya vamos a pelear ¿Qué? Queda pendiente ¿Qué? ¿Qué dijo? Mire que No, pero queda pendiente Ahorita no hay discusión Fuerte No